Muchas cifras, lo que es inaceptable es que en el 2004, y no voy a hablar de mi persona, voy a hablar de la administración que me tocó presidir como presidente municipal, dejamos 51 millones de pesos reales en la caja para hacer obras además y para darle, hacer frente a todas las necesidades que tiene el municipio. No conozco, que no sé a fondo cuál es la cifra, he oído una cifra de 100 millones, he oído una de 177, he oído que el CUN tiene una deuda, he oído que el DIP tiene una deuda. Lo que sí le puedo decir es que sí hay tantos números y tantas cosas que hay. Sin duda los panistas son unos malos administradores, lo vimos muy claro, Carlos Borrell le echó mano hasta el cajón del DIP, entonces bueno, eso no se vale. Y obviamente en el desorden, en el batidero que se encontró y que hizo administrativamente este señor, en la presidencia municipal, al alcalde suplente Álvaro Madero no le pudo maniobrar y me parece que el batidero lo genera Juan Blanco, le da continuidad por ruedas y yo no dudo que haya una deuda grande porque la administración fue sumamente mala. Es claro que los panistas no saben manejar las administraciones.